Hoy es sábado, 11 de mayo de 2024. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y sean ustedes muy bienvenidos un día más a este espectáculo del Mundo del Toro. Bienvenidos a la Feria de San Isidro. El Mundo del Mundo hoy con los toros de Fuenteimbro. Quizá la ganadería que más toros ha lidiado en la última década en esta Plaza de Toros de las Ventas de Madrid para un veterano como David Pandilalfandi, que viene de una gran feria de Sevilla con la corrida de Nilda y de triunfar en la Feria de Payas. Román, que cortó una oreja en esta Plaza de Toros de Madrid el pasado domingo de resurrección, después de su encerrona triunfal en Valencia, en las Payas. Y un mexicano, el primero de los tres mexicanos que hace el paseillo, porque vendrá mañana Calita, al final de Feria y San Conseca, pero hoy es el turno de Leo Valadez, que hay muchos partidarios, muchos patriotas con la bandera de México para apoyar al torero mexicano. Así las cosas, sean ustedes muy bienvenidos a una nueva tarde de toros en las ventas. Está pasando a las 6 y 47 minutos de la tarde en estos exteriores del patio de caballos, compañero Miguel Ángel Silva. Pues mira, ahí ha llegado David Pandilalfandi, tu tocayo que te diría que ha podido tardar prácticamente casi 5 minutos en atravesar la puerta del patio de cuadrillas, porque se ha hecho fotografías y ha firmado a todos los aficionados que se agolpaban a su alrededor. Román haciendo ahora prácticamente lo mismo, con esa sonrisa imborrable que le caracteriza y que también, bueno, pues es un llamamiento para el aficionado que no deja de saludarle, de pedirle una fotografía. Esa sonrisa que Román siempre tiene por fuera, que por adentro se convierte en responsabilidad. Llega el family y llega Román a la plaza de toros. Vemos la llegada de los protagonistas de los matadores de toros en esos exteriores de empatio de caballos de la monumental plaza de toros de las ventas de Madrid. Bienvenido a Madrid, Aiki, va a confirmar la alternativa en la plaza de toros de las ventas de Madrid. Ayer decíamos que la alternativa se confirma en Madrid, se confirma en Nimes, en México y en Bogotá. Y también me decía un aficionado que en Quito, que en Quito mientras salía toros también se confirmaba la alternativa. Yo creo que todo ha venido a ser un poco inventos de comillas, sobre todo por muchos toreros, para confirmar la alternativa para una uriplaza. O sea, muchos toreros del sitio. Bueno, oye, vamos a confirmar la alternativa en Bogotá y yo creo que siempre ha sido un poquito por esa pequeña trampita para no abrirlo. Yo creo que es un exceso. Solo se debe confirmar en la monumental de las ventas y en la monumental plaza de México. ¿Cómo ha sido siempre? Como ha sido siempre. Pero la realidad es que se confirma tanto en Bogotá, como en Nimes, como en la México. Y me decías la primera vez que en Quito, en Ecuador, también se confirmaba alternativa. Vamos hasta el patio de cuadrillas, porque faltan 7 minutos para que arranque esta segunda de la feria de San Isidro. Y nuestro compañero Miguel Ángel Silva está ya junto a los protagonistas. Tenemos muy cerca a Román, que lleva un vestido muy bonito, que creo que es de estreno. No, no, no es de estreno. Me lo puse en la encerrona de Valencia. En la encerrona de Valencia. Es verdad, épica en esa encerrona. ¿Cómo llega Román a Madrid? Bien, bueno, pues Madrid la verdad que es una plaza que me gusta mucho torear, que, bueno, pues es mucha responsabilidad, pero es muy bonito. Entonces, yo muy feliz de estar aquí, no te voy a engañar. Román, hablamos de esa sonrisa de Román, con la que llega y con la que los aficionados la reciben, pero yo sé que por dentro está la responsabilidad de la primera plaza del mundo. Muchísima, muchísima, la verdad que... Bueno, la gente se cree que... Bueno, al final la sonrisa es una sonrisa nerviosa, y bueno, porque estoy a gusto, no por otra cosa. Así que espero que cuando acabe la corrida sea sonriendo. Muchas gracias. No le cambia el gesto, pero dice una sonrisa nerviosa. Aquí cortó hace muy poquitos días, el domingo de resurrección, una oreja en una importante tarde de Pedraza de Yentes, donde Román volvió a ser ese torero que encandiló a los aficionados de la plaza de Toros de las Ventas de Madrid. Suerte para Román y suerte, por supuesto, para Alfandi y para Leo Valadez. No sé si hay más protagonistas, junto al micrófono de Juan Toro con nuestro compañero Miguel Ángel Silva. Sí, David, si queréis también estamos aquí junto al torero mexicano. Leo Valadez vuelve a Madrid, vuelve con la de Fuente Imbro, y todos deseamos que sea un nuevo triunfo. Ojalá que sí, que el destino me tenga preparado eso y sobre todo pues espero mostrar mi toreo. ¿Cómo han sido los días previos a una corrida en la feria de San Isidro? Pues bueno, llenos de responsabilidad, pero intentar estar muy concentrado y también consciente de que esto es un privilegio y ojalá que muchos años de mi carrera pueda estar presente en esta feria. Ojalá que así sea, torero fuerte. Gracias. En la que será su séptima tarde en Madrid, toreo 3 de Novillero. Y hay que recordar que toreó el año pasado en otoño, sin cortar oreja en la corrida de Vitorino Martín, en San Isidro el año pasado que cortó una oreja y también confirmó la alternativa en el año 2022, domingo. El año pasado en San Isidro toreó precisamente la corrida de Fuente Imbro, que fue una corrida que lo vendió muy caro, una corrida que se movió mucho y donde los tres estuvieron muy valientes, porque también estuvieron bien Adrián de Torres y Juan Leal. Una corrida muy interesante de Fuente Imbro la del año pasado y desde luego Paladet se mostró a muy buen nivel. Mira, vestido de charro, que conmemora y homenaje a los mexicanos que en el campo torean y se están enganchando. Es una decisión tremenda. Yo me extrañaba mucho que toreando de salón por la mañana en un parque que hay allí en México, en Chapultepec. Ibas por la mañana tempranito, hay muchísimos aficionados prácticos toreando de salón por entrenamiento, simplemente. Empieza a calarse la montera David Fandila, el Fandi, se va a liar el capote de paseo a continuación, así que es el momento para que empiecen los protagonistas en ese rito, en esa liturgia que siempre respetamos y una vez que se lie el capote de paseo, el Fandi, podremos hablar con el matador de toros, Gran Aino, que viene de lidiar con éxito una corrida de toros de Miura en la maestranza y de abrir la puerta grande de la feria de fallas, un torero que además viene recuperándose en una lesión muy fuerte, está muy mermado físicamente, pero claro, el Fandi tiene un oficio en las condiciones físicas que hacen que apenas el público note esas carencias, que él evidentemente las está sufriendo y que poco a poco está siendo capaz de recuperarlas y solventarlas. Mira, ahí vemos al Fandi en ese momento tan íntimo. ¿Cómo les cambia y cómo os cambia el gesto a los toreros? A pesar de la madurez y de retenería, no os canséis de decir que cada tarde y cada año es más. Y la cantidad de cosas que pasan por la cabeza en tan poco tiempo, es increíble, la cantidad de cosas que te pasan por la cabeza. Y siempre hay una cosa que decía, el maestro González lo decía el otro día en el documental tan bonito que ha hecho Juan Toro ahora de él, decía que uno cuando llega al pato de cuadrillas, por mucho que hayas entrenado, siempre dices, tenía que haber entrenado un poquito más, ¿no? Siempre que no está flojo, pero se te aflojan un poquito las piernas. Media hora más. Media hora más. Sí, señora, mi hija me lo decía, ¿no? Te arrepientes de no haber entrenado media hora más. Y mira que el maestro era de los que entrenaba, ¿no? Lo que pasa es que se te aflojan las ideas, se te afloja el cuerpo, y siempre te parece que no has entrenado todo lo suficiente cuando llegas a un patio de cuadrillas. Faltan dos minutos para que arranque esta segunda de la Feria de San Isidro. Hacemos 20 segundos de consejos publicitarios y enseguida volvemos desde la Plaza de Todos, Monumental de las Ventas de Madrid, en Juan Toro Televisión. Como se van llenando los tendidos de la Monumental de las Ventas de Madrid, hoy no se va a colgar el cartel. No hay localidades, pero lo que no va a impedir que en la plaza se reúnan en torno a 18.000 aficionados, que es una cifra nada despreciable. Una muy buena cifra. Hay que tener en cuenta también que la Feria está arrancando, es la segunda tarde, pero yo, déjame decirte que estoy muy preocupado por México. Otra vez, una juez ha decidido clausurar la Plaza de Toros Monumental de México. Es la tercera vez que sucede en muy poco tiempo y eso me tiene lleno de preocupación porque la Monumental de México es uno de los grandes escenarios de la fiesta de los toros y desde luego no debemos consentir que la cierren. Sí, es así, porque por tercera vez han suspendido las corridas de toros en la Plaza de México. Esa sentencia establece que las corridas de toros vulneran el medio ambiente, fíjense, y no generan un beneficio de carácter social. Esa jueza federal, suspendió de manera provisional las corridas de toros en la Plaza de México. Se llama doña Minerva Mendoza, jueza primera de distrito en materia administrativa. ¿Qué sabrá? Esa mujer del medio ambiente. Ha otorgado el pasado lunes la suspensión en un amparo promovido por la Asociación Civil va por sus derechos. Así que la Plaza de México que terminó su temporada el pasado mes de marzo pues va a intentar resolver el tiempo inmediato ver cuál es esa decisión y si se va a poder prolongar varios meses y se vuelve a dar toros en la... Así que un abrazo a todos los oficinados en este cancho. Suenan clarines y timbales, Miguel Ángel Silva bajamos hasta el callejón, hasta el patio de cuadrillas. Sí, suenan clarines y timbales pero queremos desearle suerte al maestro de Granada y al general Fandil. ¿Cómo está? Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias. Hablaba el maestro Manuel Caballero del momento de irse el capo de paseo. Es el momento en el que ya uno va para adelante, sí o sí. Bueno, ya no he quedado claro, ¿no? Pero bueno, es un momento bonito, ¿no? Empieza muchas cosas. He intentado no ligar bien como merece un sitio como este y bueno, sobre todo deseando, ¿no? Que las cosas salgan bien, que la correa colabore y que pasemos una gran tarde de torno. Mucha suerte, maestro. Muchas gracias. Las palabras del fan instantes antes de hacer el pasillo. Es cierto que decía Manuel Caballero al principio de la conexión que hace algo más de viento. Siempre nos preocupa porque el viento es el principal enemigo de los toreros. Es verdad que ayer hizo una tarde extraordinaria y hoy sopla esa brisa que hace que las banderas estén ondeando y siempre preocupa. Pero bueno, los toreros a veces contáis con ese handicap y siempre decís que cuando estáis delante del todo al final lo que menos preocupa es el viento y hay que lidiar con él.